hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de dulce natural para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal dulce natural les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que haya vídeo les llegue una notificación de que hay vídeo nuevo bueno mis amigas y mis amores manos a la obra quien no ha comprado estos qué sé cómo se llama esto estos ambientadores y se nos acabaron y qué hacemos con esto los botamos hay este desinfectante que es súper súper rico con fragancia a bambú me encanta entonces esto 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 nunca más lo vamos a volver a botar vamos a hacer esto vamos a echar un poquito para acá esta fragancia es súper 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 rica y ustedes saben que las indicaciones de estos ambientadores es que uno con frecuencia siempre aquí tengo bastantes palitos porque tengo otro el otro el otro el otro potecito se me cayó y se me partió entonces no quería botar los palitos las varitas porque huelen a rico entonces miren esto vamos a llenar el otro pero como yo soy tan desesperada entonces vamos a voltear los miren acá para que la casa siempre huele a rico ya no vamos a botar más estos recipientes de ambientadores miren lo reutilizamos vamos a llenar este también porque es que esta fragancia es súper rica hoy o para o para es que como estoy estoy mirando por la cámara y ya tenemos nuevamente nuestros ambientadores con la fragancia de nuestra preferencia a mí me encanta el bambú puedes utilizar el de el de frutos rojos el de vainilla el de flores del campo bueno pero yo escogí mi desinfectante desinfectante de bambú qué tal les parece la idea y economizamos que no nos vea la empresa que hace estos ambientadores porque bueno pues amigas amigos espero que les haya gustado esta forma de cómo darle uso a esos ambientadores que se nos acaban y que bueno quedamos con una tristeza porque bueno pero ya no va a haber más tristeza cuando se nos acaben los ambientadores porque miren esta forma de mantener nuestra casa olorosa con la fragancia que más nos gusta amigas amigos se me cuidan mucho bendiciones por montones recuerden siempre son dos cosas son dos cosas que tienen que tener siempre pendientes mente positiva para todo lo que emprendan y segundo compartir este vídeo en sus grupos de whatsapp en sus redes sociales y con todas sus vecinas tienen que contarles que hay un canal maravilloso que se llama dulce y natural ya saben tienen esa tarea bueno yo me quedo aquí con mis ambientadores con fragancia de bambú que me fascina que me encanta que me vuelve loca les mando un abrazo bien 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 rompe costilla ya